¿Qué tal? Qué gusto me da estar de nuevo a cuenta con ustedes para la segunda edición del comentario de Tadeo sobre la Euro 2024. En esta ocasión venimos a hablar sobre los octavos de final, ha terminado ya la fase de grupos, que nos ha dejado dos grandes grupos de selecciones para mí, o dos grupos de selecciones si lo queremos ver así. Las selecciones que han venido a animar el torneo, selecciones que quizá en el papel no se hablaba mucho de ellas y que han resultado ser grandes animaduras del torneo, y las selecciones que son las de siempre, son las que están llamadas a ganar esta competición y que algunas de ellas han dejado dudas en el camino en estos tres partidos de la primera fase. Entonces pues vamos a hablar sobre esto y me gustaría empezar repasando los partidos de octavos de final que para mí van a ser los más interesantes. Evidentemente los ocho partidos siempre jugarse todo a 90 minutos es un gran atractivo, pero para mí hay cuatro partidos de esos octavos de final que valen la pena revisar. Es el caso, primero me gustaría empezar con el partido de España contra Georgia, que pues bueno, ¿qué les puedo decir? Georgia fue una de estas selecciones precisamente animadoras que llegaron al torneo como las víctimas, llegaron como el cheque al portador para las demás selecciones de su grupo, y que pues bueno, sumaron cuatro puntos, además con una historia muy especial. Se habla de selecciones, han habido selecciones últimamente como Islandia en 2016, que fue también la Cenicienta, está también Grecia en 2004, que lo llevó demasiado lejos coronándose en Portugal, pero en este caso le toca a Georgia, un país muy pequeño, un país de tres millones y medio de habitantes, que ha encontrado una muy buena generación de futbolistas y que pues bueno, vienen complementadas con un jugador, con una gran técnica individual como lo es Cabarrasquelia, que pues bueno, siempre a esta selección de Georgia es un mérito muy grande, ya que ha llegado hasta la Euro, se clasificó vía repechaje gracias a la Nations League, llega a su sector, gana, le gana a Portugal, que pues bueno, es una victoria muy importante, además dejando el arco en cero, y se clasifica, si bien como mejor tercer lugar de grupo no les quita eso mérito para estar entre las mejores 16 selecciones del continente, y que bueno, lo tendrán difícil entre un España que hizo una primera fase muy buena, sin recibir gol, ganando sus tres partidos, se ve una selección sólida, bien conformada y con una mentalidad, como lo han dicho los propios futbolistas, ganadora, para mí España ha sido la selección que ha dado el salto de las selecciones que pueden a las que deben ganar, que es lo que platicábamos en el primer video, para mí España ha sido la que ha dado el salto, y bueno, será un gran partido ante una selección de Georgia que llega como la Cenicienta, y que tiene, como ya lo mencioné, todo que ganar, nada que perder este partido, para mí será muy interesante y vale la pena mencionarlo y obviamente hay que verlo. Para mí el otro partido también que hay que mencionar es el de Suiza contra Italia, perdón, los suizos que se ubicaron en el sector A con Alemania, con Escocia, con Hungría, y que bueno, ganaron un partido, empataron los otros dos, y que llegan a este partido buscando meterse entre las ocho mejores selecciones del torneo, enfrentando a una Italia que para mí ha venido de más a menos. Empezó bien, empezó ganando la Albania, después pierde con España con Otobel de Calafiori, que pues bueno, obviamente condicionó su clasificación llegando a la última fecha, donde sobre la hora pudieron sacar el empate ante Croacia, y bueno, así meterse a los octavos de final, donde enfrentarán a los suizos, un equipo de Suiza que es complicado, que no la va a tener fácil Italia si quiere meterse a los cuartos de final, y para mí Suiza puede ser esa selección que dé la sorpresa. Entonces este partido también para mí va a ser un partido muy parejo, muy equilibrado, y que pues bueno, veremos si Italia aprovecha esta oportunidad de meterse entre, y como ya lo mencionamos, meterse a los cuartos de final, meterse entre los mejores del torneo, y reafirmar su condición de campeona de Europa, y reafirmar su condición de favorita a llevarse el trofeo. Entonces este para mí partido, como ya les mencioné, es un partido que también vale la pena verlo, y que no hay que perder la huella. Otro partido también del que hay que hablar, es el partido de Francia contra Bélgica. Francia y Bélgica se enfrentan en los octavos de final, dos selecciones que han quedado a deber, sobre todo el caso de Francia, la verdad, uno pensaría que con el equipo que tienen los franceses, debieron de haberse llevado su grupo, no sé si sin mayores inconvenientes, pero sí tenían lo suficiente para solventarse el primer lugar del grupo. Tienen futbolistas en los mejores equipos del mundo, Real Madrid, Milán, Paris Saint-Germain, y que bueno, aún así han dejado algunas dudas en el camino, y tienen mucho margen de mejora, si es que piensan en llevarse el trofeo continental a casa, ante un equipo de Bélgica, que también la verdad su primera fase, su desempeño ha dejado también algunas cuestiones, sobre todo a la ofensiva con el caso de Lukaku, que se ha cansado de fallar en esta primera ronda, y que pues bueno, son dos selecciones que tienen cosas que demostrar, que no han sido su mejor torneo, no llegan quizá en su mejor nivel, pero que tienen futbolistas de clase mundial ambas, que pueden darnos espectáculo, como siempre suelen hacerlo, como suelen hacerlo en sus clubes, y como suelen hacer los futbolistas también en sus respectivas elecciones, esperemos sea el caso, y veamos también este partido, que pues bueno, también evidentemente es uno de los partidos imperdibles, de estos octavos de final, también por último de estos partidos, que vale mucho la pena ver, y que vale la pena mencionar, es el Austria contra Turquía, dos equipos incómodos, dos equipos difíciles, dos equipos animadores también, que dejaron grandes sensaciones en la fase de grupos, Austria se lleva a su grupo, con todo y que Países Bajos y Francia estaban en él, Austria logra avanzar como primera, por el otro lado, Turquía avanza como segunda de grupo, con seis puntos, y además Turquía demostrando ser un equipo aguerrido, un equipo cuyos partidos suelen ser muy dinámicos, suelen ser partidos divertidos, lo fue contra Lloria, que dieron un gran partido, fue también el caso contra República Checa, donde al final terminan por ahí, sacando la victoria sobre el final del partido, y pues bueno, esperemos no sea la excepción en este caso ante Austria, que pinta para ser uno de los caballos negros, una selección que tiene jugadores, sobre todo el caso de Zabitzer, que en el Dortmund es un mediocampista muy regular, que suele tener buenas presentaciones, y que pues bueno, en el caso precisamente, si tienes un jugador de estos, y además lo complementas con un buen orden táctico, si lo complementas con la disciplina, a la hora de atacar, de defender, con el orden, bueno, regularmente son selecciones que juegan bien al fútbol, y es el caso de los austríacos, que llegan a estos octavos de final, esperando imponerse a Turquía, y avanzar así también, a los cuartos de final, donde están ya, los ocho mejores equipos, los ocho mejores países, que buscarán el trofeo, entonces, para mí, estas selecciones, el caso de Austria, el caso de Turquía, el caso de Georgia, han sido de las grandes animadoras del torneo, que bueno, esperan, y con justa razón, con ansia, ya sus partidos de octavos de final, para ver quién es la que puede dar la sorpresa, junto con Suiza, este grupo de selecciones, que pueden dar el salto al siguiente nivel, no sé si para llegar a una semifinal, evidentemente una final, sería medio arriesgado pensarlo, pero sí para dar un golpe de autoridad, en los octavos de final, y del otro lado, enfrentando a selecciones, que tienen que demostrar, sobre todo por su primera fase, que están para competir, y que son equipos serios, y que corresponden, a la calidad de sus futbolistas, entonces, son ambos grupos de selecciones, en esos enfrentamientos, que tienen todo que dar, y más cuando se van a jugar, a 90 minutos, su paso a la siguiente ronda, el caso también, por último, me gustaría cerrar con Inglaterra, que para mí, ha sido la mayor decepción, en esta fase de grupos, en cuanto a su desempeño colectivo, fue líder de sector, sí, con cinco unidades, dos empates, una victoria, solamente anotando dos goles, para tener un delantero, como Harry Kane, que se cansa de hacer goles, en sus clubes, para tener un futbolista, como Jude Bellingham, que se cansa de generar fútbol, en el Real Madrid, para tener otra clase, de futbolistas, que son determinantes, hacia la ofensiva, el caso de Bucayo Saka también, tienes a Alexander Arnold, que por ahí, Sotguel, lo haya utilizado hasta de contención, pero bueno, es un futbolista, que también tiene un gran aporte ofensivo, la verdad es que, yo no lo entiendo, este funcionamiento, Inglaterra no va acorde, a lo que debería de ser, acorde a lo que dictan sus jugadores, acorde a lo que se esperaba de ellos, y para mí, han sido la gran decepción, con todo, y que ganaron su sector, para mí, tienen que demostrar, en estos octavos de final, que están para competir, están para cosas serias, y que pues bueno, tendrán que demostrar también, esta es su oportunidad, entonces pues, con esto cierro, y me gustaría, primero que nada, agradecerles por estar aquí, por haber llegado hasta aquí, en el video, y recordarles, que si les gustó este video, por favor, denle like, suscríbanse, compártanlo, y comenten, qué les pareció, qué opinan de esta fase de grupos, qué opinan de los octavos de final, qué esperan de los partidos de octavos de final, quiénes son sus favoritos, para avanzar, que bueno, los estaremos leyendo en los comentarios, y recordarles finalmente que, si nos ven por YouTube, por favor, activen la campanita, para que no se pierda ningún video, del Rincón del Santos, La Vieja Guardia, yo los estaré viendo, hasta la próxima entrega, bye.